¡Suscríbete al canal! Carita de ángel, sonrisa de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel Carita de ángel Carita de ángel Carita de ángel Mis papitos se amigaron Todo está olvidado, mi amor Sí Quiero que me lo digas mirándome a los ojos Para confirmar que tus palabras son verdad Carita de ángel Amando mi pena, quiero ser otra vez el que inquiete la paz de tus sueños con la voz amorosa de un cariño borracho de mi sueño. Te amo, Luciano. Te amo y no me perdono por comportarme como una tonta celosa. Esos celos me demuestran que me quieres. Más que mi vida. Eres una tramposita, Dulce María. ¿Qué haces ahí espiándonos? Estoy contenta porque ya se amigaron. Dos personas que se quieren tanto como tu papito y yo no podemos estar disgustados mucho tiempo, mi consentida. Voy a darle la noticia a mi chuches que a mi tío Noé. Mis papitos se quieren un chororrona. Mis papitos se quieren un chororrona. Bueno. Hola, Luciano. Habla Poli. Espero no ser inoportuna. Por supuesto que no. Es Poli. Vladimir y yo nos vamos mañana. Llamé para despedirme. Llama para despedirse. Espero que no hayan surgido malos entendidos entre tú y Cecilia. La noté muy tensa y celosa. Pásame con ella. Cecilia quiere hablar contigo. Gracias. Hola, Poli. Hola, Cecilia. ¿Cómo estás? Poli, necesito ofrecerte una disculpa. Pa, ayer me comporté de una manera tan tonta e infantil. Mis celos eran totalmente injustificados. Me alegra que lo comprendas. Pero no tiene importancia lo que pasó. Me llevo un gran recuerdo de la visita a tu casa. Sí. Mi esposo y yo estamos muy contentos de haberlos conocido. Quiero que sepas que tienes una nueva amiga en mí y que nos encantará que tú y Vladimir nos visiten más a menudo. Gracias, Cecilia. Tendremos muy en cuenta tu invitación la próxima vez que volvamos a México. Adiós y mucha suerte. Todo arreglado. Poli no me guarda resentimiento y solo me dijo cosas lindas. Te aseguro que no quisiera ser tan celosa. Es que si yo te perdiera, mi vida no tendría sentido. Eso nunca va a suceder. Señora Larios, todavía tiene una multa que pagar. ¿Qué multa? Cien besos más. ¿Cien? ¿Cien? Y si no empieza a pagarlos de inmediato, la cuenta se triplicará y serán trescientos. Sí, Fortunata. Por favor, en cuanto llegue la reverenda, dale la noticia de la reconciliación de Luciano y Cecilia. Sí. Buenas noches. Me alegra que todo se haya solucionado. Los celos son malos, consejeros. Hacen ver fantasmas donde no los hay. Solo falta vista en el día de mi abuelo que el plan funcionó. ¿Cómo no iba a funcionar tu plan, mi muñeca? Si era un plan muy... cachetón. ¡Cachetón! Reverenda, le tengo que contar que... Gracias por haberme acompañado al hospital a visitar a mi hermana Paulina, don Pascual. Es imperioso que usted sepa que... Siempre a la orden para todo lo que se le ofrezca, reverendita. Reverenda, cuando yo le cuente sobre... Primero Dios, su hermanita se va a aliviar muy pronto. Quiero informarle que... Eso deseo con todas mis fuerzas. ¿Es que no piensan dejarme darle la noticia que tengo aquí atragantada? Hermana Fortunata, por el amor de Dios, ¿qué clase de gritos son esos? ¿Se cree que don Pascual y yo estamos sordos? Perdón, reverenda, es que tengo una excelente noticia que transmitirle. Bien, la escucho. Pero hable sin los rodeos que usted siempre acostumbra. La intervención de Dulce María fue decisiva para que se arreglara el problema de celos entre el señor Larios y Cecilia. Me alegra mucho esa noticia, hermana. La noto preocupada. ¿Es por lo que platicaba con Pascual sobre su hermana? Así es. Paulina fue sometida a una intervención de corazón. Ángeles y querubines, perdona mi curiosidad, la cual no es nada común en mí, pero su hermana es su única pariente. No, además de mi hermana y mis sobrinos, tengo un hermano que hace ya bastante tiempo que no sé nada de él. Mañana es el cumpleaños de mi tía Pelucas y quiero organizarle una fiesta sorpresa. Voy a invitar a mis compañeras del colegio, a la hermanita Fortunata, a la reverenda, a Pascualito y a todos mis amigos, incluido tú, centavito. ¿Qué a todo dar? Si me invitan a mí también al reventón, palabra, que te saco a bailar, mi chorreada. Me encanta el bailongo, solo vino, pero con la pata vendada no puedo. Habrá globos, un pastel gigante, un payaso. Eso es para los chavitos, cuatacha, no para la gente grande. Cuando los adultos mayores van al circo, se ríen con los payasos y les aplauden un chorro. Tienes razón. ¿Pero dónde consigo un payaso? Yo conozco uno que vive aquí en el barrio. ¿Cobrara mucho? Él es cuate. Te voy a decir que te hago una rebaja. ¡Yajajai! Mi tío Chis va a tener la mejor fiesta de cumpleaños de toda su vida. Chabelita, tú no puedes traer esas cubetas tan pesadas. Deja que lo haga yo. Sí puedo, papá. ¿Ya te vas? Sí, mi hijita. Ojalá tengas suerte. Quiero traerte un pollito rostizado para cenarlo esta noche. Si no estuviera mal de mi pierna, podré estudiar. Me gustaría ser bailarina cuando sea grande. Será el sueño de tu madre. Que Dios tenga en la gloria. Perón nunca pudo hacerlo realidad. Yo tampoco voy a poder. No digas eso. Uno tiene que luchar por alcanzar su sueño, Chabelita. Las bailarinas cojas no existen, papá. Mi hijita, algún día voy a tener la landa suficiente para que te cures de tu piernita. Y entonces podrás caminar y bailar. Bailar como entre nubes. Eso cuesta mucho y tú ni trabajo tienes. Ya verás que pronto voy a conseguir trabajo en un circo grande, Chabelita. Ganaré buen dinero y todo va a cambiar. Trabajaremos juntos. Y todos nos van a aplaudir. A mí por hacerlo freír. Y a ti por bailar. Por bailar y bailar. Y tu forma será tan grande que serás la estrella del circo. Adiós, papá. ¿Qué pasó, Centavito? ¿Qué pasó, Centavito? ¿Vienes a jugar con mi hija? No lo puedo, cuate. Mira, te presento a mi cuatacha, Dulce María. Hola, señor payaso. ¿Qué tal, Dulce María? Soy el payaso Alegría. Vengo a hablar con usted de hombre a hombre. ¿De hombre a hombre? Sí, piriri. Lo quiero complatar para la fiesta de cumpleaños de mi tía Pelucas. ¿Tu tía dices? Ajá. ¿Y qué edad tiene? Todavía no cumplí 80 años. Cuando nos matrimoniemos, quiero una fiesta con payasos, ¿eh? Me canso que para ese día te llevo payasos, magos y el circo entero, mi chorreada. Ah, pero eso sí, tienes que hacerle una rebajita a mi cuatacha. Palabra que no cubro caro. Pero eso sí, mi show es de primera, ¿eh? La fiesta es mañana a las cinco. ¿Y dónde será? Aquí cerca, yo te llevo. Mi tío Chis se divertirá mucho. Adiós, señor payaso. Vamos, queripa. Yo las acompaño. Gracias, cintamito. Gracias por haberme conseguido chamba. A ver, soplas. Mañana te festejaremos con una rica merienda aquí en la casa. Me encanta la idea. Así podré pasar el día acompañada de toda mi familia. Será el cumpleaños más feliz, Cecilia. La vida me ha dado tantas cosas hermosas. Un esposo que me adora. A mí es Tefi. Mis primos, Gabriel y Luciano, que son tan especiales conmigo. A ti, que eres mi mejor amiga. Y a mis dos sobrinos. Tú y yo somos muy afortunadas. Dios ha sido muy generoso con nosotras. El médico me dijo que voy a estar internada dos días, Selva. Por favor, encárgate de la boutique y quédate a mi casa en mi ausencia por si llega a llamar mi hija. No te preocupes, Lorena. Me encargaré de todo. Por nada del mundo vayas a decirle a Sandra que estoy hospitalizada. Descuida. Y no tengas miedo. Todo va a salir muy bien. Hola, Esperanza. Hola. ¿Y las reinas de esta casa? Están con Cecilia. Necesito hablar con Estefanía para decirle que mañana debo viajar a Cancún. No, eh. Prométeme que no te vas a ver con Lorena. No sé, pero desde que ella volvió a cruzarse en tu camino, tengo un mal presentimiento. Vamos, Esperanza, no seas dramática ni imagines cosas. Tus temores son totalmente infundados. Lorena sabe que estoy felizmente casado. Lo nuestro pertenece a un pasado prácticamente olvidado. Ay, quisiera estar tan segura como tú. Hola. Noé, qué bueno que estás aquí. Tengo algo que contarte. Yo también debo decirte algo. Mañana vuelvo a Cancún y tardaré de dos a tres días en regresar. Entonces, ¿mañana no estarás aquí? No, mi amor. Pero dime, ¿qué ibas a contarme? Nada. Nada, era una tontería sin importancia. Bueno, voy a lavarme las manos para comer. Dejé la carne en el horno. Estefi. A tu papá se le olvidó que mañana es mi cumpleaños. Gracias por acompañar a dos señoras. Dama Solovino. Por eso te quiero tanto, canijo. Eres a todo dar. ¿Cómo no voy a hacerlo? Si me mueves todito el piso, mi chorreada. No faltes mañana a la fiesta de mi tío Uchi y Solovino. Chiripa. 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 Al perrito le duele una muela. Es la perrera, Chiripa. Así que me lo llevo. No te vayas, canijo. No te atrevas a dejarme plantada casi al pie del altar. Si no me voy, mi chula, me llevan. Vámonos. ¡Solovino! 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 Lo perdí. Perdí al perro de mi vida. ¿Cómo sigue su hermana, reverenda? Perdí al perro de mi vida.